Desafánate, loca luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien monta aquí Que es lo que mi bebé en MSB Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Rubo, sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Manda, Rubi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados como perros pegados Besos y un par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nube y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan, se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, te moras muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados paringue Está buena y de cara bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá, loca ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda